Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio No toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacude con la arena arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en las piscas Pago el sol pa' que quede morenita y party Voy a estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que te quiere bailar Y no también te demas Who lives in a pineapple under the sea Spones, four, squares, but you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponga, you know what I mean Yeah Let's go Four night What about the man I want to see everybody jumping, come on I want to see everybody jumping, come on Woo Don't miss this, you're in the chat Oh, y'all Don't miss this Celefile, you know I'm Yeah, 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 yeah Woo Judges jumping, boom Oh, he's so handsome, wasn't it? Yeah Woo I need the dollar Get it up like the night Don't miss jobs close, girl Let's go Let's go Como se la cruz tengo el azúcar Tu jeba me vio Y se fue de pecho como Jimmy Lucas Te vamos a tumbar la peluca Y arranca palco Que a ti no te va a pasar Mis tenis valenciaga Me reciben en la entrada Pa, 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 rap Si, like I'm Lady Gaga Y no te me hagas Que cojo el debut Tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que hayas Escuchado mi gente Ya no soy hype Soy como el testa rosa Soy el que se la vive Y también el que la goza Es la cosa Mami, es la cosa El que mira sufre Y el que toca goza I said I like it like that I said I like it like that I said I like it like that 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Crazy Say this That would be a bunny Chibabin Fortnite Afterlife party Que estamos Aquí no game Gracias Chibabin Yes sir Fortnite Let's go Yo te como sin vida Capela Suave que la noche espera Ya te encendí Como vela Y te apago cuando quieras Venga hasta la noche Como Pantera Ella coge el plan Y lo desmantela No es de Puerto Rico Y me dice mera Tranquila yo pago Guarda tu cartera Bovio Madre Medellín Quiero decir que tengas Que pedir Te seguí Me cambio De cari Variado no sé Si lo ven Bovio Madre Medellín Quiero decir que tengas Que pedir Que seguí Me cambio De cari Variado no sé Si lo venimos sin vida Capela Suave que la noche espera Ya te encendí Como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche Como Pantera Ella coge el plan Y lo desmantela No es de Puerto Rico Y me dice mera Tranquila yo pago Guarda tu cartera For real Madre Medellín Ey Que lo dos Si te tengas Que pedir Ey Que seguí Me cambio De cari Ey Mariano no sé Si lo ven For real Madre Medellín Ey Que lo dos Si te tengas Que pedir Ey Que seguí Me cambio De cari Ey Mariano no sé Si lo ven For real Madre Medellín Ey Que lo dos Si te tengas Que pedir Ey Que seguí Me cambio De cari Ey Mariano no sé Si lo ven Uh 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 Let's go Vicky We're ready Sé que no sabes De mí Y no te puedo Mentir Lo que dicen En la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro Y no te voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro Y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello Pesos en el cuello Pa' calmar la sed Pimón en tu cadera Pa' empezar Como ves No le vamos a bajar Más nunca Más Baila La cata La cata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de Ahora son más fuerte Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar Estamos claro Lo que he visto de ti Mami no es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que tus amigas No le damos gustar Pero que Niki Díselo Pero y cuéntale Parte por parte Como tenemos Te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Baila La cata La cata Como ella lo mueve Sin parar Las ganas de Ahora son más fuerte Y no te voy a negar Niki Jam Miss you bro Whoa Hey Let's go Woo Woo Yeah Come on Put your hands up BDM Mano arriba Todo el mundo Yeah Let's go Let's go Let's go Hey Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Para qué Para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo Le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para volverme Pero esta vez Es muy tarde ya Bad Bunny Bad Bunny Me vas a ver con otra Me vas a ver con otra Y te vas a morder Y ahora quiere volver No, tú es lo que quieres Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder ¿Qué pretendes tú? ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud Ya conozco ya Ya conozco ya Lo niegues Lo niegues Quien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Díselo Bad Bunny ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Gracias Bad Bunny Yeah, 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 yeah Fortnite Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Let's go Woo J Balvin J Balvin Man Chick Oasis, baby Let's go to Da ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, te veremos! ¡Vamos! ¡Ven, baby! ¡This is the rhythm of the night! ¡Todo la noche rompemos! ¡El otro día volpemos! ¡Tu sabes cómo lo hacemos, baby! ¡This is the rhythm of the night! ¡Blackie feel! ¡Come on! ¡We lay down! ¡Extremo! 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 ¡Ritmo! Ayy The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Wanna be wild cause I live like a dead demo Live it up, hit him up That's the scenario Tupac, I get around like a merry-go Rooftop, I am on top of the pedestal I am so sick, I need medical I learned that shit down in Mexico Ayy The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on a fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapy Don't stop Keeping it moving's the narrative Now stop Do it like whoop, there it is This is the real, 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 real of all the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tu sabes como lo hacemos, baby This is the real of all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero Dinero, huh? We're about to each other extremo, baby This is the real of all the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Oh, yeah Tu sabes como lo hacemos, baby This is the real of all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero Oh, yeah We're about to the extremo, 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 extremo Ritmo Ok Está grande el hombre El demono canto con el dura Rosalía Y solo me trae una figura Let's go Esto no aprendí la sabrosura Fulna Nunca he visto una joya tan pura Oh Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Dejo ver pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y le jodan pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Let's go Llevo camarón en la guantera De la isla Pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Dejo ver pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Dejo ver pa' la sepultura Con altura Aquí en la altura están puertas los vientos Ponte cinturón y coge a cien A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde el tiempo Ponte a la pared Y le tuve que comprar un Porque la tenía con cien No sabéis qué pero ropa Otra vez Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Dejo ver pa' la sepultura Con altura No pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Dejo ver pa' la sepultura Con altura La Rosalía La Rosalía Come on La Rosalía Mi gente Gracias, los amo Buena vibra siempre Chip out my man Let's go Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a no ver Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiera, toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Come on Let's go Yo Esquina, esquina De ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro Sí, ok, vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Que esa pesta no tiene fin Botellas para arriba Sí, los tengo bailando Rompiendo y yo seguí Que seguimos rompiendo aquí Que esa pesta no tiene fin Botellas para arriba Sí, los tengo bailando ¿Y dónde está mi gente? Me hace mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres Let's go Come on Jump Everybody jump Todo el mundo conmigo Yeah Woo Ok 1, 2, 3 Let's go Vamos rompiendo la discoteca La pesta no para apenas comienza C'est comme si C'est comme ça Ma chérie La, 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 la Francia Colombia Me gusta Freeze De Balvin Willy William Te gusta Freeze Los DJ no mienten Le gusta a mi mente Eso se fue muy Freeze No le bajamos Mas nunca pagamos Eso es robado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me pongo en la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Uh, uh Let's go Let's go ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Thank you, gracias a todo el mundo Gracias de corazón Gracias de corazón De poder estar aquí Cantando en español Para todo el mundo J Balvin Latino Orgulloso Desde Medellín, Colombia Fortnite J Balvin J Balvin Ya Pani Ché Impresión Pani A Yo No 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 I No S No 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 ¡Gracias!